Tres muertos y un fallecido En un local de la calle de Río La reportera de turno nos informa de ello Adelante, reportera de turno Así es, Quepa Ha sucedido en el local que tengo justo detrás Cuatro personas acribilladas a tiros No se sabe quién ni por qué propinar los disparos Pero todo hace pensar que se trata de un ajuste de cuentas Ya que tres de los fallecidos Eran unos conocidos malhechores con antecedentes Un coche ha volcado de la avenida de Oscar de Ría El conductor afirma que sólo quería vacilar el cenicero ¿Esta noticia? ¿Esta noticia es de hace un año? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Buenos días, capitán ¿Qué hay? Chicos, con vosotros quería yo hablar ¿Usted dirá? Vengo de una reunión con la alcaldesa Y me ha soltado el rollo este Que si somos el cuarto municipio de la comunidad autónoma vasca Con mayor tasa de delincuencia Que tenemos que bajar la tasa Que hay que mejorar la imagen de Irún Vamos, que como las elecciones están cerca Se está poniendo nerviosa porque noticias como lo ocurrido anoche Le pueden jugar una mala pasa en las urnas El caso es que me exige resultados Así que tenemos que ponernos las pilas Entiendo ¿Se sabe algo de qué pudo pasar en ese local? De momento no Tres de los muertos eran Bob y su banda El cuarto estábamos sin identificar En cuanto el forense nos mande las huellas Las cotejaremos con la base de datos A ver quién puede ser También tenemos el testimonio de un vecino Vio chalir a un hombre rubio trajeado Y con un maletín en la mano Pues hay que averiguar quién es ese tipo Centrad todo vuestro tiempo en este caso Hay que resolverlo cuanto antes Y tener contenta la opinión pública Por cierto chicos, un chiste Van dos fantasmas a sacar el del medium Nosotros nos vamos, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este caso es sólo para salvarle el culo a la alcaldesa Si no tiene tanta violencia Que se deje de recortes Nuestra prioridad es coger a Spitelli Además, intentó matarnos Se ha producido una agresión en el barrio de La Berría ¿Alguna unidad cercana? 3 V56, recibido Ah, ¿la Berría? Eso es Me pone de mala hostia, eh Los funerales Las putas viudas lloriqueando Como si se les fuera la vida Y a los 5 minutos Me están agarrando el brazo Para que les dé el dinero Y irse de compitas tan felices por ahí Dejas de puta ¡Ey! ¿Qué pasa, malajacas? Vamos a ver ¿Qué haces así vestido? ¿Qué? ¿Mal? ¿Mal? De puta madre, macho De puta madre Mira que eres imbécil Te dije que de negro No de negro Hala, venga Vete a cambiarte, Filipo Pero ya, eh Qué lástima De millones de espermatozoides Que llegaras tú el primero Perdona, Toni Enseguida vuelvo ¡Tú! ¡Fillo de la grandísima putana! ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Te voy a sacar las tripas! ¡Rápido! Que alguien la quise con los ajos ¡Venga aquí, maldito corrocón! ¡Eh! Venga, venga, chico Tranquilo y cuéntame Que a ver qué te ha pasado Déjame antes que le acaricie la cara A mi buen amigo El mejor compañero, Filipo No, no le dejes, Toni Que lo que quiere es pegarme ¡Me cago en Dios! ¡Os queréis tranquilizar los dos ¡Os sentaos ya! ¡Joder! Traele un vaso de agua y algo de comer Que está desnutrido ¡Y un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Que coma con las manos! Bueno, Richie Júntame, quiero detalles ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde has estado? No lo sé Lo último que recuerdo es A esta sucia rata Apuntándome con una pistola Y lo siguiente En una playa de Osegor Con un ojo tuerto Lo siento, Richie La arma está defectuosa ¡Tú sí que estás defectuoso! Pero vamos a ver Pero a ti los rusos No te han traído aquí ellos Los rusos He venido en auto-stop Y me han dejado Los bolsillos limpios O sea, el amigo Nicolai No solo me estafa Diez mil euros en mi cara Sino que encima Se larga de mi casa Con amenazas ¿Queréis estaros quietos Y daros la mano una vez Y hacer las paces? Que bastantes problemas Tengo yo ya, ¿eh? Tony, deja que me encargue yo De los rusos No, no De esto me encargo yo Esto es personal Muy bien ¿Cómo era su agresor? Pelo, corto Ojo, dos Piel Por todo el cuerpo Y la agredió por imbécil ¿No? Eso dijo, sí Vale, ya tengo todos los datos ¿Lo detendrán? Por supuesto Este caso será nuestra prioridad Me alegro de eso Gracias, señora gente A usted Que tenga buen día Nada No lo encuentro No debe estar fichado ¿Y ahora qué? Vamos a ir donde Sally Marraski Que nos haga un retrato robot Da gutten Oye ¿Te importa que si te encargas tú solo de esto? Así voy a ir de compras Que quiero preparar una cena romántica para mi mujer Por el cuarto aniversario Claro, hombre Ve No te preocupes Vale Enseguida vuelvo No hay prisa Charly, amigo Pasa, pasa Disculpa que venga sin avisar Nada, nada Aquí siempre es bienvenido Ya me he enterado de Steve Qué desgracia, ¿no? Una lástima, sí Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? ¿A qué debo tu visita? Necesito de tu talento Voy detrás de un sospechoso Y quiero que hagas un retrato robot Eso está hecho Ahora voy a ir por papel y lápiz ¿Ya has tomado? No, gracias Listo Pues tú irás Vale Es un hombre El pelo medio largo y alborotado La cara de forma de diamante Barba fina y triangular Nariz tipo rampole Ojos juntos Boca cerca de la nariz Con el labio superior delgado Y el inferior grueso Mentón normal ¿Así más o menos? Ponle un poco de sombras Así como a los lados de la nariz A ver qué tal Así, sí Este es Bombocrap ¡Eh! ¿Este carro es tuyo? No, de tu puta madre ¿De mi puta qué? ¡Policía! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Velas! ¡Tengo que comprar velas! Es en esta. ¿Qué es en esta? ¡Ey! Par de bustanas. ¿Buscáis a alguien? Un amigo nos ha dicho que sabe dónde es el amigo Nicolai. Largaos de aquí echando hostias si no queréis problemas. Me parece que Larga, los problemas los tienes tú. Toma, haz que cante. ¿Sí? Tony, tengo que hablar contigo. ¿Quién eres? El lobo. ¿El lobo? ¿Eres Kruger? Sí. ¿Y qué cojones he cesado del lobo? Un pseudónimo, ya sabes, para mantener el anonimato. ¿Anonimato? ¿Pero qué te crees? ¿Que estás en una película de espías? Bueno, es igual. ¿Qué quieres? Tengo una buena noticia y una mala noticia que darte. ¿Cuál quieres primero? Nah, me da igual. La buena. Hoy es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿A mí qué cojones me importa tu cumpleaños? No sé, igual querías mandarme una tarjeta de felicitación o alguna de esas cosas, ya sabes, por los favores que te hago. ¿Favores? Mira, idiota, trabajas para mí, ¿eh? Así que deja de molestarme con chorradas, ¿eh? Si no quieres que sí, que te regale una caja de pino de 1,90. Así que ahora vete a tomar por el culo, gilipollidas. Espera, Tony. Falta la mala noticia. Más te vale que no sea otra gilipollida de esas, ¿eh? Filipo tiene una orden de busca y captura. Tango y Cass han hecho un retrato robot de su cara. Maldita sea, estos dos maderos, me cago en Dios, son como un grano en el culo. Bueno, bueno, tú manténme informado. Claro, Tony. Y no te preocupes por lo del regalo. Está muy bien lo que me pagas, no pretendía ofenderte. ¿Spitelli? ¿Tony Spitelli? ¿Le estás pasando información a Tony Spitelli? Eh, capitán, no, no es lo que parece. Tenía que haberme lo imaginado. Un gipuzcuano de Atleti solo puede ser un traidor. Eh, déjeme explicárselo. De verdad, oh, capitán, mi capitán. Te aplaquen la pistola. De verdad, capitán. No ir a la cárcel, capitán. Se te va a caer el pelo. Lo siento. Tío, no voy a poder ir al partido, eh. Kruger me acaba de pegar un tiro. ¿Cómo? ¿Ya te estás rajando? ¿Rajando? Disparo, sangre, dolor, muero. Escusas baratas. No eres más que un gallina. ¿Gallina? A mí nadie me llama gallina. Toma, juego, set y partido. ¿Quién es el puto amo, eh? Hostia puta folla. Creo que me voy a desmayar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!